En este mes de mayo estamos celebrando a Nuestra Señora de Fátima, esa madre bondadosa. Y hoy vamos a ver esas expresiones de amor que el Padre Pío, como un hijo filial, inmensamente devoto de ella, rendido ante su reina, le demostraba su afecto. Ella es reina, ella es madre, y el Padre Pío la trataba como tal. Estimados amigos, mi nombre es Diego Mauricio Duque y este es su canal, bajo el auxilio del Padre Pío. Las expresiones de amor que tenía el Padre Pío hacia la Santísima Virgen. Y vamos a hablar de, este es un extracto de un libro que se llama La presencia materna de María Santísima en la vida del Padre Pío. Fray Gerardo di Flumeri. Vamos a ver entonces unos extractos de este libro. Esas expresiones de amor que dedicaba el Padre Pío a Nuestra Señora. Y las enseñanzas que él daba a los hijos espirituales acerca de la devoción a la Santísima Virgen. Me han pedido mucho hablar de los hijos espirituales del Padre Pío. Cómo ser hijos espirituales del Padre Pío. Quiénes eran. Si nosotros lo podemos ser. Vamos a ir para allá dentro de poco. Por el momento vamos a prepararnos para una fiesta muy importante del Padre Pío. Que va a suceder de la semana que viene a la siguiente. Y esa, para prepararnos a esa fiesta vamos a hacer la novena de Nuestra Señora de Pompeya. ¿Por qué? Porque el Padre Pío decía, ustedes quieren conseguir una gracia, hagan la novena Nuestra Señora de Pompeya. Aunque es una novena, dura solamente cinco días. Que fue hecha por un beato, un hombre laico. Como nosotros. La mayoría de los que me están viendo. Que no somos ni religiosos ni sacerdotes. Muchos que ya están casados, etc. Pero que esta novena fue hecha por un beato que era un laico. Y entonces eso también nos va a ayudar mucho. ¿A qué horas va a ser? En la pestaña de comunidad. Ustedes pueden buscar acá en el canal. Y una vez a ustedes le dan al canal, es que estoy medio perdido. Le dan al canal y van a ver una pestaña que dice comunidad. Allí ustedes pueden votar cuándo, a qué horas desean la novena. A las 13 horas, 17 horas, 20 horas. Según sus países, esas horas son del DF en México, de Ecuador, de lo que también es la misma hora en Perú y en Colombia. Entonces es menos cinco. Una de esas siglas raras que tienen las horas. Y entonces a la hora que sea en sus países, ustedes se adaptan a uno u otro y van votando. Y al inicio del viernes, ya de mañana, vamos a tener la hora definitiva y la vamos a transmitir la novena en vivo. Vamos a transmitir la novena por lo menos la próxima semana. Muy bien, entonces esas expresiones de amor que el Padre Pío tenía a Nuestra Señora nos van a ayudar muchísimo. Porque a través del Padre Pío Nuestra Señora hace grandes obras. Y una de esas obras es que nos puede librar del coronavirus. Y ustedes tienen el link que está aquí abajo. No solo para inscribirse a la Santa Misa, sino que pueden también descargar esta imagen. Y esa imagen es Padre Pío Libranos del Coronavirus. Y ustedes saben que ya hablamos en un video sobre ella. Que pueden ver para saber exactamente por qué estamos difundiendo esa imagen del Padre Pío. Bueno, la misa de súplicas al Padre Pío. O sea, ustedes tienen una misa gratuita por ustedes. Solo con suscribirse y darle a la campanita. Y recuerden que esa misa de súplicas es por todos aquellos que ustedes compartan este video con ellos. Por ustedes. Y no solamente los que van a estar, digamos, son nuevos en este canal. Sino los que ya han estado. Además de la misa que fue este lunes. Van a poder entrar a la misa siguiente. Que será en unas semanas. Y esa misa que será en unas semanas. Pues se realiza por ustedes simplemente por el hecho de estar inscritos al canal. O de recibir un video de este canal. Sea que lo sepan. Sea que no. Van a tener sus intenciones en esta Santa Misa. Recuerden que sus comentarios. Sus me gustas nos ayudan mucho. Para que YouTube nos recomiende más. Y los comentarios que ustedes hagan. Yo los estoy leyendo. Así, los comentarios a veces no sean muy benevolentes con este comunicador que está aquí. Recuerden que yo estoy iniciando este canal. Pero vale la crítica de que a veces soy muy aburrido. Seguramente que sí soy muy aburrido. Pero tengan un poquito de misericordia. En todo caso, los comentarios siempre han sido muy buenos. Y siempre los estoy leyendo. Las intenciones que ustedes tienen. Los pedidos que ustedes me hacen. Siempre estoy leyéndolos. Bueno, vamos al grano. Son muchas las enseñanzas que el Padre Pío impartió a sus hijos e hijas espirituales. Tanto de palabra como por el ejemplo. Vamos con una. El 25 de mayo. Esto es 1915. El Padre Pío todavía estaba muy joven. Escribía a Rafaelina Cesare. Serase. María sea la estrella que le ilumine la senda. Le muestra el camino seguro para llegar al Padre del cielo. Sea como el ancla a la que se debe sujetar cada vez más estrechamente en el tiempo de la prueba. En medio de la prueba, en medio de la incertidumbre, en medio del dolor, en medio de las angustias. Nuestra Señora es el ancla. El ancla es el símbolo de la esperanza. Fe, esperanza y caridad. Y el símbolo de la esperanza siempre es un ancla. Porque Nuestra Señora es aquella que nos fija en un lugar y no nos deja mover de allí. Por tanto, confianza en María. Confianza. El Padre Pío siempre habló de la confianza. Confíen. Confíen en Dios. Aquí es confíen en Nuestra Señora porque esa confianza en ella redunda en confianza en Dios. Ella es el medio seguro para la salvación. Y a la misma hija espiritual, el 20 de abril de 1915, le dice. La Virgen María sea ella misma la que le alcance fuerza y valor para combatir el buen combate. Es decir, esta vida. Decimos en la salve, la cual vimos la historia aquí. Dios te salve, reina y madre, madre de misericordia. Realmente este es un valle de lágrimas. Aquí suspiramos y me indio llorando en este valle de lágrimas. Bueno, este es el buen combate que tenemos que dar. Entonces el Padre Pío dice. Ve a la Virgen María y que ella sea la que te alcance la gracia de perseverar el valor, la fuerza para combatir el buen combate. El mismo augurio, esa misma recomendación, le dio a las hermanas Ventrela. Entonces se le agisita las cartas que el Padre Pío envió. 13 de mayo de 1915 proponía a María como modelo humildad. Dice el Padre Pío. Incluso llevando en sus entrañas al Hijo de Dios hecho hombre. He aquí algunas de las breves frases que el Padre Pío dedicaba a la Santísima Virgen. La Virgen dolorosa te tenga siempre grabada en su corazón materno. La Virgen Madre tenga siempre su mirada en ti y te concede experimentar todas sus dulzuras maternas. María sea la estrella que ilumine tus pasos a través del desierto de la vida y te conduzca sana y salva al puerto de la salvación eterna. María te mire siempre con ternura materna, alivia el peso de este destierro y un día te muestra a Jesús en la plenitud de su gloria, librándote para siempre del miedo a perderlo. María esté siempre esculpida en tu mente y grabada en tu corazón. Todos sabemos que en el Dintel de la celda número 5 del Padre Pío estaba escrito y todavía este pensamiento de San Bernardo. María es la razón total de mi esperanza. Esa esperanza que siempre, siempre, siempre el Padre tú, el Padre Pío tú, a Nuestra Señora y la cual hoy el Padre Pío nos invita a tener. El 13 de mayo celebramos a Nuestra Señora de Fátima, Reina Señora, Madre, Doncella, Queridísima. Y Nuestra Señora se presentaba a los niños seria, ni triste ni alegre, dice la hermana Lucía. Su rostro era serio, porque serio es el mensaje que ella iba a dar, porque serios son los tiempos en los que estamos y porque Nuestra Señora tiene que ser en estos tiempos el ancla sobre la cual nos apoyamos. El Padre Pío nos dice, apoyémonos en ella que es un ancla segura. Tenemos la enfermedad, tenemos el hecho de que el santuario fue cerrado, tenemos noticias desastrosas por todo lugar en lo que incumbe a la fe. Es como que todo el mundo quiere curarse por medios naturales, pero la fe se echa de un lado. Y los Estados mismos dicen, en Estados Unidos, en cierta región y en España, en Andalucía, se dijo, se puede hacer la misa, pero no se puede comulgar. Es decir, Nuestro Señor tiene que ser limitado, el Estado entra desde la iglesia a qué hacer. Nuestra fe, digamos, nadie se levanta a favor de nuestra fe, nadie dice, ¿De dónde están los derechos de Dios? Son muy pocos los que hablan de los derechos de Dios. Se habla del derecho de los hombres a la salud, no se habla de los derechos de Dios ni de los derechos de los hombres. También a adorar, a glorificar y a alimentarse de nuestro Señor. Porque si salvamos el cuerpo, ¿de qué servirá seguir viviendo en un valle de lágrimas, en el que el pecado abunda por todo lugar y en el que no podemos alimentarnos y fortificar nuestra alma con el deleite de nuestro Señor? Por el momento nos conformamos con la comunión espiritual que tenemos acá. También en otro video nosotros explicamos a fondo de qué se trata esa comunión espiritual, cómo ella no se puede, simplemente no suple completamente la comunión real, la comunión sacramental. Eso lo vimos, les voy a dejar el video aquí también. Pero que en medio de este tiempo tenemos al menos la esperanza de que con el Padre Pío podemos pasar este tiempo de tanta tristeza porque Él nos dice Ella es un ancla, María es un ancla, apóyate en ella. La oración que Él le dedicó a Nuestra Señora también hablaba de eso. Entonces la voy a dejar al final de este video, la oración que el Padre Pío le hizo a Nuestra Señora. Hagámosla nosotros también todos los días en medio de esta tristeza de este mundo. Que el Padre Pío les bendiga abundantemente. En nombre del Padre, del Padre, del Padre, del Espíritu Santo y de la Concesión. El Señor de Jesucristo y María.